La caída a la FARC, a la NLN, a los garimperos, a los pranes, a los colectivos, veamos muy bien de qué tamaño ha sido el coraje de los venezolanos para enfrentar esta situación. En segundo lugar, mi consejo, no perdamos el foco, no dejemos que Maduro se salga con la suya para que en vez de hablar de los procesos que están en la Fiscalía de Brooklyn, del proceso que está en la Fiscalía de Miami, donde se habla de narcotráfico, de terrorismo, de corrupción, que no perdamos la imagen de esa galería de los más buscados por narcotráfico y por terrorismo, que no nos olvidemos que tenemos allí en nuestros mares la flota de Estados Unidos, la flota naval con el respaldo de 18 países, y repito lo que le dije al ciudadano. No están viendo los delfines, no están viendo cómo son los pescaditos y cómo es la brisa del Mar Caribe. Algo va a pasar porque el presidente Donald Trump no va a mover esa flota naval para que se regresen esos barcos con el rabo entre las piernas, si es que cabe esta expresión. Algo va a pasar y tenemos que seguir luchando en esa dirección, un remanto en ese mismo horizonte, a los efectos de lograr lo que todos estamos de acuerdo en lograr con urgencias, que es que salgamos de esta pandemia para que Venezuela pueda respirar con paz.